Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos la lectura del consejo de los guías espirituales para todos. Vamos con el día viernes. Vamos a ver este día en concreto, qué energía es la que aparece y vemos cuál es el mensaje que nos dan nuestros guías. Vamos a sacar primero tres cartas de este oráculo para ver la energía en que está centrada para todos. Ya sabéis que es una lectura que no va por signos, para los signos tenéis las que se suben durante el fin de semana en el canal. Bien, esa es una lectura del consejo espiritual. Vamos a ver, día viernes, qué energía es la que se nos mueve en este día en concreto. Vamos a sacar las tres cartitas correspondientes. Tenemos aquí la carta de los peces, anuncia entrada económica, anuncia algo de dinero, alguna situación económica. La carta del ramo, un ofrecimiento, un regalo, puede ser. El zorro, habla de astucia. Y la última carta, la mujer. Vale, siento como un mensaje de que hay que ser astutos ante una situación. Vale, en el día de hoy viernes hay que ser astutos ante una situación para conseguir algo que nos interesa. Bien, puede ser algún tema económico. Puede ser que tengáis que pagar algo. También veo eso, ¿no? Como que puede ser que... A ver, a mí me dice lo que ya sea lo mismo, ¿vale? Viene una entrada económica. Pero esa entrada económica, dicen, aprovechala de la mejor forma posible, ¿vale? Posiblemente para pagar algo, quitarte algo de encima. Por ejemplo, quitarte alguna deuda o algo así. Eso es lo que me dicen ahora mismo en la canalización, ¿vale? Para otros, dicen, no que sea que llegue un dinero, sino que a lo mejor tenéis un dinero que habéis estado guardando, ahorrando, ¿vale? Y se aconseja el quitar alguna deuda, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos con la lectura de Tarot. Vamos a ver sobre esta energía, de qué trata en concreto, qué más aparece. Vamos a ver. Vale, tenemos aquí la carta del diablo. ¿Vale? La carta del diablo puede hablar de todo tipo de tentaciones. Por ejemplo, puede ser que te veas tentado a lo mejor a quedarte ese dinero para otra cosa o gastarlo en otra cosa. Y por eso a lo mejor el mensaje de los días que nos dan, ¿no? Bueno, úsalo de forma sabia, utilízalo para quitarte algo de encima, quitarte a lo mejor alguna deuda de encima o algo. Vamos a ver la lectura. Voy a sacar todas las cartas y ahora ya vemos el mensaje completo. Sí, a ver, también puede ser utilizado para algún tipo de proyecto importante, ¿vale? Pero nos hablan de economía, sobre todo. Bien, aquí tenemos al principio como una situación, ¿vale? Que puede ser un poco de bloqueos, una situación de conflicto, ¿vale? Porque tenemos el 5 de bastos. Entonces es una carta donde nos puede avisar de que, nos puede hablar de que hay algo que está un poco bloqueado en nuestra vida. Bien. Después tenemos el caballo de bastos, que habla de viajes, traslados, puede ser, o algo que tenga relación con algo de otro lugar. La carta del 10 de pentáculos, habla de economía. También puede hablar de temas familiares, ¿vale? Por si alguno lo estáis englobando, por ejemplo, que a lo mejor el dinero que tenga que venir o la situación económica donde tenéis que emplearlo sea algo que tenga que ver, por ejemplo, con la familia, con la casa, ¿vale? También puede ser. Tratamos como de una mejora, ¿vale? Esta carta habla de cambios, cambios bastante buenos, lentos, eso sí, pero cambios, ¿vale? La suma sacerdotisa habla del poder interior, el talento interior, los dones, la intuición también. ¿Qué es lo que te dice tu intuición que hagas? El haz de pentáculos habla de un ciclo, un ciclo como que se completa, ¿vale? Pero también habla de entrada económica, ¿vale? Entonces, ahí está la cuestión principal. Y el carro, el carro es una carta que habla de avances y proyectos. Por eso digo que puede ser que en algunos casos tengáis algún proyecto en mente, ¿bien? Y ese dinero deba ser utilizado no para pagar nada, sino para usarlo para ese proyecto. Porque sería como una forma de emplearlo, ¿no? Bien, vamos a hacer la canalización final. Vamos a ver qué más nos dice lo que ya es. A mí me hablan de algo, de cortar, dejar atrás algo. Y siento que tiene que ver con eso que se ha dicho antes, ¿no? Con alguna deuda o algo así, algo que se esté acarreando, algo que está ahí como atrasado, puede ser. Y te merezca la pena soltar eso ya. Gracias. 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 Dicen, para seguir avanzando Es necesario soltar lastres Soltar cosas que nos están pesando Nos están cargando Entonces ya cada uno tomadlo como mejor os resuene Porque para muchos puede resonaros con alguna deuda Pero para otros puede ser alguna otra cosa Un gasto, por ejemplo Alguna situación que os haga un gasto Ya cada uno lo tomáis como Buenamente sea mejor en vuestra vida Sea más oportuno Pero la situación es esa El soltar y el avanzar O emplear, usar ese dinero O esa economía Para otra cosa Más interesante o mejor Para nosotros Bien Vamos a sacar la última carta Carta mensaje final Lemuria Crear el cielo aquí en la tierra Ya está ocurriendo Vale ¿Qué dice la carta de Lemuria? Crear el cielo aquí en la tierra La carta de Lemuria A mí me suena mucho Siempre lo digo como el árbol de la vida Lo que es arriba es abajo Lo que es abajo es arriba ¿Vale? Entonces yo siento que muchos de vosotros Puede ser que a lo mejor el proyecto Que tengáis en mente Tal vez pueda tratar de Como ha salido la suma sacerdotisa De algún don Alguna faceta vuestra De alguna habilidad interior O algún don interior ¿Vale? O sea que lo queréis utilizar Para trabajo ¿Bien? Porque esta carta Bueno Me habla mucho del tema espiritual ¿Bien? O sea que puede ser Para algunos Algún don espiritual Pero no tiene por qué ¿Bien? Yo siento más como Lo que es el arraigarte ¿Vale? Como ese árbol de la vida ¿No? Esas raíces Arraigarte Estarte en equilibrio Tanto con los pies en la tierra Como también La mente en lo espiritual Pero siempre manteniendo el equilibrio ¿No? Que es lo bueno Ni tan tan terrenal Ni tan tan Arriba Tan espiritual ¿No? O sea Siempre El equilibrio Siendo que nos habla de eso Equilibrarnos Así que aquí os dejo Con la lectura Espero que Que os ayude Y nos vemos El lunes Chao